Bueno, yo estoy para jugar, eh, cuando quieras. A jugar, por favor. La verdad te van a jugar. No, 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 espera, espera, cuando se meta recién lo mandamos. Que se meta y recién ahí arrancamos. Si vamos a jugar todo el reglamento, jugamos todo el reglamento. Dale, cuando Mika se meta arranco. Ay, la pasó. Pará. Esto es... ¡Combate! Esperá, 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 perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, cortá un segundo. Perdón. ¿Cuál es el segundo nombre del Papa Jorge Bergoglio? José, Francisco, Pedro o Mario. Eh, José. Mario. ¿Cuántas toneladas pesa la Fragata de la Libertad? 3.765, 10.874, de Menorca. ¿En qué año nació Bartolomé Mitre? 1821. Perfecto, jefe. Cuatro respuestas correctas. Cuatro respuestas correctas. Y así empata hasta el momento. Barbie. Sí, Barbie Ferrari. Ahí viene Barbie, también puede ingresar a la 9G. Todos muy bonitas, muy bonitos. Cuerpos saludables. ¿Qué hace? ¿Por qué camina así? Uy, no, 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 agarrate. No, no, no. Ah, no, no. No. ¿Cómo estamos, Kuch? No. A ver. No, ¿qué hace? No, nada, nada. Estamos tú y yo. Jefe, no seas mal. A ver, vamos, despacio. No mueva tanto la cadera porque perdés altura. Es re difícil desfilar con Matilda, boludo. Yo no me haría jamás. A ver. Ahí, ahí va, ahí va. Menos, 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 menos. ¿Sabés qué tiene razón? Veo la corredida que me gusta. Pero está tensa un poco. ¿Igual? Eso, ahí. No mueva los brazos, no mueva nada. Siga caminando, gracias. Ah, así como... Mejor, mejor, mejor. Yo no tengo ningún problema. Es como batallones. Mejor. No, muy bien. La verdad te felicito por tus correcciones. La estamos viendo en pasarela a Barbie. También, con lindo cuerpo. Recientemente soltera. Ah, mira. Sí, porque... Me encanta porque vienen todos los hombres a ver este juego. A ver, ¿me puedo hacer un poquito sí? Sí, chicos. Alta boca Barbie. Qué fe. La respuesta para Barbie. Y recordemos que si responde mal, ese hermoso... Chicas, envíen el lomo de Barbie. Perdón, perdón, perdón. Me voy a hacer un fuera de juego acá. Voy a hacer un fuera de juego acá. Vení, Barbie. Vení, vení, vení. Vení conmigo. Chicos, vení, Barbie. Desfila. Acá, hasta la pastilla negra. Barbie, participante. Del equipo rojo. Claro que sí. Lomo, impresionante, Barbie. Sí, señor. ¿Sabés qué? Cantante, te canta así un día. Porque un hombre, si conduce este juego, no lo puede hacer. Yo me voy a tomar una licencia. Perdón. A ver. Esto, si haces así, chau. Y permiso, Barbie. Date vuelta un toque. Esto está con moño, o sea que chau. Y chau. ¿Estamos? O sea, no sé. Ustedes, fíjense. Uy, acabo de hacer macana. Pará. Acá. Todavía no pierde el juego, pero se tiene que deshidratar. Barbie, voy a hacer algo. Dese vuelta. Sostenete. Sostenete. Mauri. Desatá. Ale, perdón. Ay, perdón, perdón. Ale, te juro. Perdón. Ale. Desatá. Es que es Ale, Mauri, Ari y todo. Ale. No, no, no. Usted, gato, no pasa nada. Suéltese, suéltele. Sí, sí, sí. Ahí va. Uno y el otro. Ahora sí, Barbie, vaya sola. Tiene que ir a desnudarse y darle la malla al gato. Todo. O sea, la parte de arriba, la parte de abajo. Durísima esto. ¿Puede dar una vueltita? ¿Puede dar una vueltita, Barbie, con el barro? A ver, atención. En todos lados, incluyendo las nalgas. Como jefe. La N, dice. Y aparte yo lo veo tranqui, ¿eh? Lo veo, te digo, como bastante relajado, pensativo. Tiene que encontrar una palabra de ocho letras. Atención, esto es por tiempo. Treinta puntos en juego, veinticinco segundos. Otra letra y es la O, primera vocal. C-N-D-O. Estamos llegando al minuto en este Embarrados. Acá, atrás de cámara, aquí están todos. Estamos en un sector polémico. Barbie, ¿todos? ¿Qué dice Candados? Incorrecto. Incorrecto. Barbie, ¿cómo viene Nacho ese Embarrando? No está rejoneando. De la vuelta, por favor, Nacho. Todos queremos chequear qué está haciendo. Eso. Una E. Yo pedí que las cámaras tengan en cuenta todo. C-N-D-O-E. Chega con Florcita Moyano, viéndole Embarrados del Equipo Rojo. Ahora toca el del Verde, obviamente. Obvio. Cuaderno. ¡Cuaderno! ¡Correcto! ¡Cámonos! Bueno, a ver, Barbie, también, está casi de en vivo, puede quedar en la octava generación. ¿Por qué no? A mí me quedan, me lo dijo Joti el otro día. ¿Qué? Que quedan doliendo las entrepiernas, ¿no? Claro, los, eh, ¿cómo se llama? Me lo contó por mensaje de Instagram, por mensaje de Instagram. Bueno, ahí va con todo. Se le ve la casita. Concentrada, Barbie. No, se llama Barbie. Barbie, Barbie. Sos la mejor, sos la mejor. ¡Ah, le gusta! ¡Dale, dale, dale! ¡Por la Argentina! ¡Ah, bueno, all the night! ¡Cuánto segundos aquí! ¡Pasa! ¡30 segundos! ¿Ok? Te faltan 10 segundos, Barbie. Te faltan... ¡8! ¡7! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, dale, dale! ¡Sos la mejor! ¡Ok! ¡Te faltan 15 segundos, pues! ¡Sí! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡Dale, Barbie! ¡Sos la mejor por la Argentina, por favor! ¡Sí, la ganó! ¡No, la ganó el día! ¡Un minuto! ¡Sí, una flor para Barbie! ¡Volvamos! ¡10! ¡Ahora yo... Vamos a... Sí, 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 hasta... Vamos a jugar juntos. Pido un micrófono para Arjun. Ahí me lo van a traer. Vamos a conducir juntos. Y sigue Barbie arriba del toro, Arjun. Es increíble. ¿Usted quiere subir con ella el toro? Sí, llueve a perder. Sí, va a subir, va a subir. Pará, pará el toro, pará el toro. Pará el toro, pará, pará, pará. Va a subir Erjun con Barbie a pedido de él. Atención, porque esto se... Nos puede llegar a embargar todo. Los estudios, el canal. No vamos a entrar nunca más a Turquía en la... Jamás. ¡Oh! Anoten, portales, esto es... Muchas gracias por habernos visto hoy. Olvidate, olvidate. ¡Combatear! ¡Qué lindo! ¡No, no! ¡Eh! ¡Por favor! ¡No! Chicos, es arroba combatear. No arroba polloalvares.org. No, 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 no. Arroba combatear y hashtag combate la mueve. Y el turco también. Bueno, dale. ¡Uy! Aviso nomás, eh. Todo lo que suceda roba combatear. ¿Qué? Ahí va el turco. Y un de mir. Le tiran cosas a la tribuna. Una locura. Igual el toro. Me mola cuando el toro está lento. Che, la está pasando bien, de verdad. Parece un nene en la fiesta de aquí, Sergio. Sergio, ¿estás contento en serio, negro, eh? Se ríe. Espero que no te den obvio porque se acaba de pelear, eh. Sandy Ferreo. Ahí va, ahí está. Sí, sí. ¿Vale, yo cómo estás, ven? Sí. Es tremenda malcriada. Sí, bien, dice. No muy convencida, pero bien. Ergüe, un de mí, ¿verdad? Tiene ganas de estar. ¿Por qué la agarra de ahí, no? Sí, che, dale, dale con ganas. Tiremoslo, tirémoslo. Perdón, eh. ¡Uh, se saca la corbata! Bien, 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 lo perdimos. Candy Ferreo, Candy Ferreo, Candy Ferreo. Su trap, su trap. Candy Ferreo, Candy Ferreo, Candy Ferreo. Un beso grande a todos los centrales espectáculos, ya saben. No fue el hombre, no hay ningún problema. Ya está. ¡Bien, bien, bien! ¡Qué maldito! ¿Dónde le pasó mejor que Karen? ¿Cómo la pasaste? ¿Vos por qué estás en bikini? No, sí, sí. Estoy bien, sí. Bueno, ¿la pasaste bien? Bien. Muy bien. ¡No, no, 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 no! El gato, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! A nadie le gusta lo que hace el gato. Es un pervertido. De que estamos a la noche, está así. ¿Existe la posibilidad de poner de vuelta la Ripley? ¿Cómo no? ¿Usted quiere ver la Ripley de nuevo? Sí, porque quiero ver la cara de Barbie. Por supuesto, vamos a verla. Gracias, muy amable. Miren, ahí va. Sube. ¡Y la cara es ya! ¿Qué le pasó ahí? Y se corre. Ya está. Ya está. Un momento. Bueno, Barbie, muchísimas gracias. Gracias. ¿Puede caminar? Sí, puede caminar. Vamos a ver, tranquilo. Ahora es el momento.